Ok, entonces pienso que ya podemos comenzar, ¿verdad? Sí, voy a hacer una pequeña introducción y te cedo la palabra, ¿te parece? Sale, me parece perfecto. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a un seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. En esta ocasión, pues tenemos el agrado de tener la presencia del Dr. Octavio Calvi. El Dr. Octavio es, voy a leer una pequeña semblanza de él, la cual ya envié por correo. Les pido una disculpa también por el ruido de los perros que se escuchan. Pero bueno, el Dr. Octavio es licenciado en Ciencias Farmacéuticas por la Universidad de La Habana, Cuba. Y es doctor en Biotecnología de Plantas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, del CINVESTAD. Tiene varias experiencias en el desarrollo de proyectos y manejo de algunas técnicas de laboratorio. Además, que ha trabajado también en la certificación de algunas ISO en los laboratorios también donde ha participado. Entre las técnicas que domina son las cromatografías de gases, espectroscopías de masas, de líquidos, cromatografía de líquidos, ICP masas, espectroscopías de absorción atómica, ultravioleta lisible, infrarroja. Entre algunas otras técnicas que podemos leer en su semblanza, tiene bastante experiencia. Actualmente es profesor titular adscrito al Departamento de Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Química de los Alimentos del Instituto de Tecnología de Tashkent, en la República de Uzbekistán. Pues bueno, doctor Octavio, muchas gracias por haber aceptado ofrecer esta plática. Y sin más, te paso los micrófonos para que puedas comenzar. Ok, muchas gracias. Bueno, ya me introdujeron, ya saben de qué se trata, que más o menos qué es lo que hago. Yo realmente apenas llevo mes y medio, bueno, más o menos mes y medio aquí en Uzbekistán y aquí en el departamento. Me hubiera gustado haber estado un poco más involucrado en más proyectos y poderles platicar de qué se trata. Eventualmente van a venir, porque sobre todo hay mucho equipamiento, hay mucha buena voluntad del gobierno en este país y tiene una serie de peculiaridades en el país que me gustaría compartir con ustedes. Cuando le comento a cualquier colega en México que dónde estoy y les digo que estoy en Uzbekistán, todo el mundo me dice, ¿qué? ¿en dónde? ¿En Afganistán? No, 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 en Uzbekistán. Este es el país de Uzbekistán. ¿Dónde está Uzbekistán? Bueno, está en el mismo medio de Asia Central. Está rodeado por un montón de estanes, por Kazajistán, por Uzbekistán, por Uzbekistán, por Uzbekistán, por Uzbekistán, por Uzbekistán, tantito más abajo Pakistán. Bueno, si se fijan, estamos justamente en la otra punta del mundo. Aquí son las 9 de la noche del miércoles primero de marzo. Entonces, es un país que al estar situado en este lugar en especial, de hecho, está double landlock, no sé cómo se diga one lock en español, pero es como atrapado en tierra, doblemente, porque está atrapado en tierra, o sea, no tiene salida al mar y está rodeado por puros países que tampoco tienen salida al mar. Está en el mismo medio de Asia Central. Por aquí pasaron todas las caravanas de la ruta de la seda, por aquí hubo un montón de imperios a lo largo de toda la historia. Y eso ha ocasionado que los Uzbecos, curiosamente, y los mexicanos físicamente seamos casi iguales. Es una cosa bien curiosa. Miren cómo son los Uzbecos. Aquí abajo salgo yo con varios colegas Uzbecos y si se fijan, perfectamente podrían pasar por mexicanos. O sea, racialmente son muy similares a nosotros. Pero bueno, hay varios tipos de raza, hay varios tipos de poblaciones, de idiomas, más o menos vamos. Aunque es un país relativamente joven, porque tuvo su independencia en 1991 de la Unión Soviética. De hecho, cuando mis colegas Uzbecos vieron esto, no les hizo ninguna gracia porque no les gusta que los hayan conquistado durante tanto tiempo. Pero eran la República Socialista Federativa Soviética de Uzbekistán hasta 1991 que se independizaron, pero son un pueblo muy orgulloso porque tienen mucha historia. Hace muchos años, alrededor de 1300, 1400, eran ellos el centro de un gran imperio que se llamaba Imperio Timurida, que ocupaba una muy buena parte de Asia y no solamente Asia, sino hasta un pedacito de Europa e inclusive de África, como pueden ver. Este es el Mar Caspio, el Golfo Pérsico, el Golfo de Humán, el Mar Negro, una amplia área. Lo curioso de este imperio es que el señor que era el emperador, el conquistador, que aparte de ser líder militar y bueno, con todas las peculiaridades que puede tener cualquier líder militar, tenía la peculiaridad de que era sumamente aficionado por la ciencia y la cultura. Entonces traía de todos los confines de su imperio y de aún de más allá a todos los científicos y todos los artistas y los ponía en la capital imperial que era Samarkand, la actual Uzbekistán. Y de esa manera se convirtió esto en uno como segundo renacimiento, o sea, era un polo científico cuando Europa estaba sumida en el orcuratismo. Aquí en Uzbekistán, bueno, era la capital mundial de la cultura y la ciencia y algo de eso les quedó. Están muy orgullosos de ese pasado. Entonces, por eso, digamos que le echan muchas ganas a la cultura y la ciencia les importa mucho la poesía, les gusta la literatura y se nota que en general son personas que son bastante cultas, aún en el objeto de a pie. Si uno se mete a la Academia de Ciencias de la República de Uzbekistán, empiezan a hablar de que somos un país que tenemos un montón de tradición de ciencia y cultura desde tiempos anteriores y que se dedican a la astronomía, las matemáticas, la medicina, la química, la historia. No lo ponen aquí, pero también a la geometría sagrada. En fin, que están sumamente orgullosos de eso y eso más o menos se refleja en una serie de actitudes que toman cada vez que llega alguien que quiere, digamos, que ponerse patriótico. Hay algunas pequeñas comparaciones entre México y Uzbekistán. México es mucho más grande que Uzbekistán, tiene mucha más población que Uzbekistán, tiene mucho más dinero que Uzbekistán, tanto en GDP como en GDP per cápita, pero acá por algún motivo no se ve pobreza, como que acá está un poco mejor distribuido. Estos datos son del 2022-2021. Recientemente han encontrado unas grandes reservas de gas natural. Dicen los industriales del gas, a mí no me consta, yo no lo sé, que están entre las segundas y las terceras más grandes del mundo, entonces quieren convertir a Uzbekistán en el próximo Qatar. Lo dicen ellos. Racialmente miren todo el montón de razas que tienen ellos y curiosamente la sumatoria de todo eso hace que... Tiene embargo, ¿qué es lo interesante de Uzbekistán? Pues básicamente que es un país muy tranquilo. Es un país muy seguro y es un país donde están contratando especialistas internacionales, como mismo hizo en su momento Amir Timur, para elevar su nivel científico-técnico, ponerse a los estándares internacionales y como mismo dicen ellos, será el próximo Qatar. Hay la diferencia en las estadísticas donde nos ganan a nosotros, es en el porcentaje del GDP que invierten en educación y también en ciencia y tecnología. Entonces, a fin de cuentas, en sumatoria, ahí me ven aquí, este soy yo, junto con la bandera de Uzbekistán, vengo de México y vine a dar acá. Vamos a platicarle un poco del Instituto de Tecnología Química de Tashkent, que es donde yo actualmente estoy trabajando. Soy profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología. Quería nada más que vieran cómo es el objeto, ni siquiera voy a intentar pronunciarlo. Pero así luce Mustakilita, que en Dostos, que en Kimutek, quien sabe, no les entiendo nada. Y cuando empiezan a hablar entre ellos es interesante. Pero bueno, básicamente lo que decía aquí es más o menos lo que dice aquí, que es que el instituto está muy enfocado a resultados prácticos. Está muy enfocado a que los estudiantes que sean egresados trabajen en la industria, en varios tipos de industria, en la industria biotecnológica, la industria alimentaria, en la industria del petróleo y el gas, por supuesto. Y que precisamente por eso tienen mucha colaboración con ellos, tienen varios proyectos de fomento, varios proyectos en los que los estudiantes se van insertando poco a poco en las diferentes industrias. Bueno, este es el modo en el que está diseñado el instituto, pero lo que nos importa es esta parte de acá. Hay un departamento de Ciencia de los Alimentos e Ingeniería de los Alimentos, donde por un lado extraen aceites comestibles o aceites esenciales. Esto es en el departamento en el que yo estoy en particular. Así como también para la perfumería, ¿no? Hay productos de carne y de leche, mucha margarina, carne enlatada, aquí enlatan carne de vaca y la venden como mismo en México. Esto es una cosa curiosísima. Tiene mucho que ver con cereales y panadería, con vino y bebidas. Vino, curiosamente, aunque son un país musulmán, por su misma herencia soviética, toman el Islam de una manera muy moderada. Entonces, aquí no es, o sea, es un lugar normal, la sociedad es normal, las interacciones con la gente son normales y toman sin problema. De hecho, sirven un vodka que, madre santa, aparte hay que tomárselo así, bueno, en fin. También comida para los niños y les interesa los alimentos funcionales, o sea, alimentos que además de alimentos tengan algún tipo de función benéfica en la salud. Relacionados con biotecnología, producción de químicos farmacéuticos, biología molecular, bioingeniería, ingeniería genética. Tratan mucho de preocuparse por su medio ambiente, en parte porque están sufriendo calentamiento global y por una serie de desastres que tuvieron, que luego lo vamos a ver. Entonces, le ponen gran énfasis a la parte de tecnología verde. Aquí más o menos lo tapa esto, pero bueno. El reciclaje de residuos, tratamiento de aguas de desecho, seguridad industrial. Le ponen énfasis a eso. Pero lo que más es énfasis le ponen de todo, es a la parte de tecnología, de materiales orgánicos, porque ahí es donde está la petroquímica, que es en lo que más se basa, porque ahí es donde más dinero hay, donde más dinero va a haber, y ahí es donde todos los estudiantes quieren ir a trabajar y donde la demanda es enorme. Pero bueno, no solamente petroquímica, sino también química de polímero, química de celulosa y de madera, productos de goma y varias cosas más. Y también tienen un departamento importante de química inorgánica. Curiosamente, a lo que más se dedican en la parte de química inorgánica es a los materiales de la construcción. Están muy orgullosos de cómo eran las mezquitas que tenían ellos y que tenían unos azulejos azules de un determinado color, que creo que lo puso por ahí en una de las... Entonces, ha durado el paso de los años, bueno, lo quieren replicar. Y están construyendo nuevos monumentos, como eran esos monumentos antiguos, con la asesoría de los científicos de este instituto. Bueno, además, trabajan con otros aspectos, como metales preciosos, también le prestan atención a metales preciosos, entre otras cosas. Específicamente, el departamento de tecnología de los alimentos, al que yo estoy adscrito, bueno, aquí son más o menos cómo está compuesto, cuánto personal tienen. Entonces, en el 2021, ahorita la barra azul subió un poquito más, que llegué yo. La barra roja bajó un poco más, que es el porcentaje de mujeres también, porque llegué yo. Y la edad promedio era 38, de haber subido tantito también, precisamente porque llegué yo. Bueno, tienen varias líneas de investigación. Aquí no hay todas, aquí solamente hay algunas. Por un lado, en el proceso de extracción del aceite, no solamente de oliva, sino también de girasol. Aquí el aceite de cocina que más consumen es de girasol. Pero bueno, también de oliva. Esto de nuevos productos de desechos industriales, básicamente se refiere a sacar pectina de cáscara de naranja. Pero bueno, así lo manejan, es el modo en que les gusta decirlo. Hacen pan con recetas libres de gluten. También hay muchas granadas aquí, y es muy común que así como en México, nos tomamos el jugo de naranja o el jugo de zanahoria, aquí uno va a cualquier puesto en la mañana, y desde desayuno uno se toma un jugo de granada, agarra la granada y se la toma uno en ese momento. Entonces, bueno, están trabajando en varias cosas sobre el jugo de granada. Y estos productos naturales cosméticos de desecho industrial, el desecho industrial también es cáscara de varias cosas donde se pueden aislar aceites esenciales, antioxidantes o varios otros tipos de materia. Además, trabajan mucho con margarina, como ya habíamos visto. Trabajan mucho con carne enlatada, con productos de leche. Tienen unas bolas de yogur que se llaman KURT, que son, hagan de cuenta, queso cotija, pero comprimido, que son bastante ricas. Entonces, tienen varias líneas de investigación. Lógicamente, ahorita no se las puedo platicar todas, ¿verdad? Además de tener líneas de investigación, ya vimos que trabajan de manera conjunta con la industria. Entonces, hacen análisis a productos industriales. Vienen las personas de la industria, también sus productos, los analizan aquí con todos los equipos que tienen, que vamos a ver más adelante cuáles son. Lógicamente, la industria no lo tienen, entonces, de esa manera colaboran, ¿no? Y está muy facilitado por el gobierno y por las instituciones y por el modo en el que se mueve todo que exista esa integración total. También, bueno, análisis físico y químico de productos alimentarios y materias primas, bueno, pues básicamente es tanto análisis proximal como análisis, análisis instrumental, ¿no? Con todas las técnicas que veremos más adelante. También para este, para control de calidad y para mejora, para investigación, para lo que sea. Detección de la falsificación o de presencia de productos peligrosos, como el caso de pesticidas, por ejemplo, en productos agrícolas y análisis microbiológico y toxicológico. Y bueno, aquí vemos rápidamente cómo la demanda está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo por lo mismo por lo que el país se está desarrollando. De hecho, si uno se asoma y da vuelta por el país, por todas partes hay grúas y están construyendo y están haciendo un montón de cosas. Aquí en la parte de biotecnología, desafortunadamente a mí personalmente no me ha tocado ir a la facultad de biotecnología. Estoy enterado porque he platicado con algunos colegas de algunas de las cosas que hacen. Por ejemplo, esta acuacultura con algas, este isoplacto, sé que tiene que ver con las aguas del mar de Aral, de la que les quiero hablar porque tiene una serie de peculiaridades. Mucho de esto tiene que ver con el mar de Aral. La parte de biocombustibles, de desechos alimentarios, igual de cáscara de granada, cáscara de varias cosas, que ahí le hagan unos tratamientos y así una serie de cosas. Están involucrados con la industria farmacéutica, están involucrados con los aspectos ecológicos y están involucrados con la producción de alimentos, ya sea para humanos como para ganado. La industria de las bebidas, que es otra facultad también. Bueno, la tecnología de obtener péptidos antioxidantes, una vez más también la sacan de las cáscaras. Producción de biocombustibles a partir de las alcachofas Jerusalén. No solamente producen combustible a partir de la alcachofa Jerusalén, sino que también les traen fructano y colaboran entre las diferentes facultades. Entonces, por ejemplo, les traen fructano y lo utilizan otros para biocombustibles. Nos dan a nosotros los fructanos, que nosotros los utilizamos para incorporarlos a la margarina y hacer margarina nutracéutica. O sea, margarina no tan, no tan, no tan, no tan dañina. Del mismo modo, hacen jugo para diabéticos. Yo la verdad no sé qué hagan. Y una de las cosas que ellos quieren que yo implemente es una cervecería. Actualmente trabajan con cervecerías, pero ellos por sí mismos no hacen cerveza. Tienen amplia colaboración internacional. Colaboración internacional, ya sea de proyectos, ya sea de intercambios, ya sea de que publican de manera conjunto artículos, de que a quién va, a quién viene. Yo te mando esto para que lo analices, tú me mandas lo otro para que lo analices, tú analizas esta parte, yo analizo esta otra, yo comparo lo tuyo con lo mío, nos ponemos de acuerdo, escribimos junto a la del mismo modo que todo el mundo coopera. Y están muy abiertos ellos a la colaboración internacional. Estos son solamente algunos de los. Curiosamente, la inmensa mayoría de su colaboración internacional es con países de la ex Unión Soviética. Sabemos el 36% es con países de la ex Unión Soviética. Es con Rusia, con Bielorrusia, con, bueno, antes con Ucrania, ¿no? O sea, Kazajstán, con Georgia, Armenia, bueno, con varios de esos países. Otro porcentaje es con países europeos, otro porcentaje es con países asiáticos y con América es muy poquita. Entonces, bueno, ellos quieren, también por eso en parte me trajeron a mí porque querían traer a alguien del continente americano. Me trajeron a mí y se trajeron a un canadiense para ver si abrimos un poco, este, la colaboración con diferentes países de América. Hay varios proyectos internacionales, algunos, este, fundados por Erasmus, otros fundados por el Banco Mundial, otros por el British Council, por diferentes, aquí solamente traje algunos. La mayoría son, este, por el, por el gobierno de Uzbekistán. O sea, no, no, no se dice fundado, se dice patrocinado, este, financiado, perdón, por el gobierno de Uzbekistán. También tienen muchos programas de grado doble. ¿Qué cosas de grado doble? Básicamente que uno saca el grado en la Universidad de Uzbekistán, o sea, en el Instituto aquí en Uzbekistán y en la Universidad del otro país. Ahí me va a tocar, por ejemplo, dar clases de tecnología de los alimentos en la, de la Universidad de Lituania. Aquí no está todavía, una vez más, estos son algunos ejemplos. Pero este programa va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. También coberan mucho con las empresas, tal y como les había dicho. Están metidos aquí todo el día. Vienen personas de las empresas para acá, van estudiantes de acá para las empresas. Yo que les estoy dando clase a los estudiantes de maestría, me escriben mucho a los jefes de ellos y me dicen, oye, mira qué bueno que estás con John Gil, que no sé qué, que vamos a, te voy a mandar para allá unos estándares. Nosotros analizamos polímeros tomando unos estándares. Entonces, a ver si una muestra incógnita la analizas tú y la analizo yo. Hacemos pruebas de interlaboratorio para ver cómo salen. Eso les va a ayudar mucho a los muchachos para que vean la importancia de hacer estudios de calidad y la importancia de no sé qué cosas. Podemos sacar un montón de estadísticas. Eso se da muchísimo aquí. También se da en México, pero, pero, pero aquí, aquí se da más. Aquí es como que la orden del día. Igual, o sea, hay colaboraciones de todo tipo por varios lugares, con la industria, como ya vimos. Hay muchas oportunidades porque tienen bastantes equipos para poder llevar a cabo la educación dual. Aquí hay una cosa curiosa. Una cosa para ellos es PhD y otra cosa es Doctor of Science. O sea, Doctor of Science es para ellos como un segundo doctorado. Pero si uno saca el PhD de una de las primeras mil universidades del mundo, uno automáticamente es Doctor of Science. Eso es una de las tantas herencias soviéticas que tienen, pero bueno, es un dato curioso. Están construyendo, porque tienen un enorme grant por parte del gobierno, están construyendo un campus gigantesco a 30 kilómetros de aquí, de Tashkent, en el área de las montañas. Así es que en invierno yo voy a ver cómo va a ser eso con el frío, pero bueno, y que esto es solamente uno de cinco complejos diferentes que van a tener porque además de este, hay otra empresa coreana y hay otra empresa de negocios. Van a ser como una especie de ciudad. Ya la están construyendo. Actualmente ya empezaron con los trabajos y eventualmente vamos a migrar todos para allá. Les quiero mostrar los equipos que tienen en específico aquí en el Departamento de Tecnología de los Alimentos. En otras facultades tienen otros equipos. Tienen inclusive HPLC Masas Masas, tienen GS Masas, tienen un montón de equipos. La mayoría de los equipos que tienen son relativamente nuevos porque es el gobierno los que está apoyando, ¿verdad? Entonces, tienen cromatógrafo de gases con detector de ionización de flama, un espectrofotómetro ultravioleta visible. Aquí vemos algunos soportes para hacer separaciones de columna, de cromatografía de columna, un sonicador, HPLC, tienen varias campanas, muflas, hornos, centrífugas, reactores, turbopabs, concentradores, un espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier, analizadores de humedad, purificadores de agua, microscopio, polarímetro, encitrómetro, refractómetro, una absorción atómica para análisis de metales. varias cosas. El proyecto en el que yo voy a empezar a trabajar en cuanto me lleguen los estándares, porque estoy a la espera de que me lleguen los estándares y eso no se los quería platicar, es la composición química y caracterización de aceite de semillas de calabaza, o sea, tanto cucúrbita máxima que es la calabaza esa como la de Halloween, como cucúrbita pepo que es la calabacita esa que luego nos comemos en México chiquitica que luego crece y se la comen cuando crece, al igual que en Cuba, por cierto, que crezca en diferentes áreas de Uzbekistán y su comparación con plantas que crezcan en otro lugar y el objetivo es identificar biomarcadores de origen geográfico y prácticas agrícolas. Todo esto tiene que ver con adaptaciones y mejoramiento de la región del país porque el país tiene sus regiones y tiene sus cosas como lo vamos a ver. ¿Qué vamos a determinar? Entre otras cosas, ceniza y contenido mineral por absorción atómica, composición de ácidos grasos por cromatografía de gases, identificación de compuestos fenoles por HPLC y finalmente para poder sacar los biomarcadores lo vamos a hacer mediante algoritmos quimiómétricos tanto no supervisados como el caso de PCA o sea, análisis de componentes principales como supervisado como PLSDA o no sé o cualquier otro o cualquier otro o sinca ya iremos viendo cual les quiero platicar algunas cosas estoy yendo un poco rápido porque me encantaría que pudiéramos poner un pequeño videíto al final Uzbekistán tiene una gran parte del área del país es desértica y se los quiero compartir porque precisamente por eso tiene varias plantas desérticas ecosistemas desérticos que tengo entendido que ustedes están interesados en ello hay desierto frío o desierto caliente hay 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 varias áreas les quiero comentar una cosa curiosa una hermosura que hicieron los soviéticos que hizo Stalin de hecho este de aquí es el valle de Fergana aunque es desértico está muy bien irrigado porque cerca está en las montañas es digamos el granero de Uzbekistán y aquí está Tashkent no sé si pueden ver la flecha pero bueno el caso es que entre Tashkent y el valle de Fergana hay montañas y el acceso natural es a través de Tajikistán entonces bueno el país y toda esta zona de la región se enfrenta a un montón a ese tipo de cosas herencias de que Moscú quería que no no fueran pero bueno ya hay más o menos se están adaptando es un país donde las cuatro estaciones son muy notorias las diferencias de temperatura entre el invierno y el invierno son brutales en invierno hace muchísimo frío y en verano hace muchísimo calor no tiene muchas precipitaciones más o menos tiene algunas lluvias en alguna etapa y bueno y ahorita el asunto del mar de Aral desafortunadamente no he tenido oportunidad de dar imagen en los proyectos del mar de Aral pero qué cosas el mar de Aral era el cuarto cuerpo este de agua continental más grande del mundo pero los soviéticos se pusieron a utilizar el río Amodaria para cultivar al codón en Ufekistán precisamente y tanto le sacaron que lo secaron básicamente lo secaron ahorita se está regenerando un poco pero lo secaron entonces donde antes había mar ahorita lo que hay es un desierto y se ven por todas partes paisajes como estos o sea el barco varado en medio del desierto ya se está regenerando un poquito pero lógicamente estos cuerpos de agua que están saliendo nuevamente tienen unos altísimos inclusive superiores a los del mar muerto el de Israel y eso lo que ocasiona es que tengan un ecosistema muy curioso de especies altamente adaptadas a la salinidad que tienen determinadas características que bueno que es lo que valdría la pena investigar a mi me gustaría saber un poco más sobre todo a ella pero la inmensa mayoría de los estudios están en este idioma que ven entonces yo no les entiendo nada bueno no los puede traducir o ver más o menos pero pero es algo que toma cierto trabajo pero es un potencial muy grande porque son 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 especies que se adaptaron porque antes no era así se convirtió en algo así ellas sobrevivieron así es que tienen mucho potencial de investigación también les quería platicar que yo ya he colaborado con la doctora Marta Reyes Becerril analizamos este cilindro puntiachoya parece ser que también es una planta de lugares desérticos la parte que me tocó a mí analizar en particular fue la composición química este es un artículo que ya está publicado la parte que me tocó hacer a mí es esta que ven aquí tanto la parte de cromatografía de gases que fue la identificación de los compuestos como la espectrometría de masa que aquí vemos uno de un fitoesterol entonces les quiero mostrar un pequeño video sobre el instituto si nos dio tiempo me apuré va a estar perfecto voy la tachkent chemical technological institute fue establecido en la base de la degría de la president de la república de pakistan número 203 en may 1991 en la base de chemical technological y ingeniería technological facultades en la territorio de la former Tashkent Politecnica Institute for a short period of its activity the institute trains a wide range of highly qualified specialists providing a high level of staffing for all sectors of the national economy in addition over the past period of time the institute has specialist in such fields as chemical food oil and gas construction materials as well as highly qualified engineers in the various branches of the economy and a large number of bachelors and hundreds of masters and 22 specialties government least six academic ians 44 professors 150 assistant professors and candidates of science work at the chemical technological institute along with them many young scientists and talented students also conduct their research graduates of this university successfully work in the chemical oil and gas food industry and construction materials at the same time five former students of the institute became the admissions of the academy of science of the republic of pakistan rashkent chemical technological institute which has a huge scientific potential is considered to be one of the main higher educational institutions of the country in the field of chemical oil and gas food industry and the production of building materials due to its achievements in educational pedagogical research spiritual and other activities today the institute has acquired high rates it should also be noted that the institute pays special attention to supporting and encouraging talented young people students with high academic performance get presidential scholarships and the scholarships of and birbani it should be emphasized that scholarships were established in the amount of academic institutions such as Akhmandov Salimov Rustamov Birkhamilov and Golushenkova at the same time efforts are being made to attract students to research activities to participate in round competitions and projects as well as to prepare targeted research for other universities and research institutions if earlier students were taught only in spring specialties then currently they are trained in 14 different directions of undergraduates and 22 directions of masters faculties to educational and methodological centers one to six departments and specialized lyseum 12 research laboratories and the scientific technology park in the institute for young people who came to study from different regions of the country modern dormitories were built where they have all opportunities and conditions to improve their knowledge and skills and to toshkent chemical technological institute is cooperating with more than 50 higher educational and research institutions in a number of developed countries of the world including the Russian chemical technological university named of the Mendeleev temple state technical university st pittsburgh state technical institute Ivanova chemical technological university belarus state technological university belarus state university of information technologies and radio electronics the university of granada the university of natural science the warsaw university of technology the changing university of science and technology the language university of technology university the pedro italian university university of chemical technology and anthropology the moscow state university of fine chemical technologies named after lamanosuk as well as the russian state university of oil and gas named after group the 12 personal graduates of the institute were as leading experts in such companies as muskimiya sanawad kuzneft gas and the fooding company kuzbek ojkobat sanawad kuzdan maksula kuzkur lish material loran and in the complex churton gas kim york with the citizens of pakistan many foreign students are currently studying at the institute more than 30 high qualified specialists have future preservation kazakhstan Turkmenistan Tajikistan as well as tourism all necessary conditions were created for foreign citizens to study at the institute including the professional teachers who retrain abroad or equipped teaching rooms modern laboratories and a library with artistic scientific and electronic literature as well as dormitory be assured that you will be skilled specialists studying at the Tashkent Chemical Technological Institute the staff of the Tashkent Chemical Technological Institute who has rich traditions and innovative ideas plans to enrich its achievements in the field of scientific spiritual education in the near future ¿Listo del video? No creo que lo quieran ver otra vez bueno y esa es básicamente mi presentación yo creo que me apuré de más porque si quería que viera en el video porque me parece que está bonito y está muy ilustrado lo que estaba diciendo aquí hay algunas fotos de Ufekistán esta es en el museo de Amir Temur ya sé que salgo bien todas las fotos pero bueno son fotos de yo aquí ¿verdad? esto es afuera del instituto esto fue en un forum del papel de la mujer en la química y esto soy yo un día que hizo 27 grados bajo cero así es que bueno pues muchas gracias preguntas estoy a sus órdenes Octavio pues muchas gracias por tu presentación yo creo que es muy interesante y sinceramente creo que para muchos grupos de investigación del SINOR porque toda no sé si conozcas un poquito acá del centro pero muchas de las líneas de investigación que se desarrollan aquí por los diferentes grupos son mucha compatibilidad con las cosas que se están desarrollando allá además que la gente de aquí del centro pues tiene mucha experiencia porque básicamente la mayoría de la investigación que hacen pues es aplicada yo creo que sería muy muy bueno tratar de establecer estos lazos tratar de consolidar todas estas colaboraciones muchas gracias vamos a pasar a la serie de preguntas no sé si alguien del público de los que nos están escuchando tenga algún comentario o alguna pregunta que hacer adelante pueden abrir su micrófono o escribir la pregunta este aquí en el chat por favor mira Franchelli alumna de doctorado está levantando su mano adelante Franchelli puedes abrir tu micrófono si gustas muchas gracias me escuchan si adelante perfecto si mira buenos días muchas gracias doctor octavio muy interesante su ponencia bueno entre la vegetación que se encuentra en Uzbekistán considerando pues el clima desértico la alta salinidad han estudiado plantas alófitas y si sin cuáles especies desafortunadamente yo no lo sé pero por supuesto que sí de la que están sacando el biocombustible son de unas arcas era lo que les estaba comentando que el doctor colega mío nortoji estaba trabajando con ellas lo contacté para que me dijera cuáles pero desafortunadamente no hubo tiempo pero lo puedo averiguar con todo gusto me pueden escribir lo puedo averiguar y lo tendré averiguado en poco tiempo porque sí sé que sí sé que están trabajando con algunas de ellas acá yo me en las plantas que yo puse más bien fueron son son especies de de o sea son son animales pero sí sí están trabajando con plantas desafortunadamente no sé la respuesta ok muy interesante muchas gracias para servirle gracias franchelli mira aquí cristina landa nos escribe por el chat que si podrías dejarnos tu correo por favor para poder estar en contacto contigo y el conjunto es ok creo que octavio.calvo arroba tkti.com punto uz perdón punto com no punto uz ahorita lo 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 copio lo pongo aquí en el chat ok ok gracias este chicos alguien más que quiera hacer alguna una pregunta algún comentario adelante aprovechen doctor octavio bueno mientras de que se animan aprovecho para para preguntar yo este hay alguna por ejemplo para ver las líneas de investigación este muchas de ellas vienen allí en el video pero por ejemplo no hay un sitio web o alguna algún este lugar donde podamos obtener información y los contactos para saber las líneas de investigación que se tienen allá y que se están trabajando y claro es el mismo tkti.uz z slash en o sea en inglés porque si no les va a salir en un feco o sea la misma página del instituto ahí hay en la página del instituto hay información sobre los jefes de departamento no le prestan tanta atención a las líneas de investigación y desafortunadamente acá tienen un problema como su idioma inglés no es el mejor apenas ahorita también por eso me están trayendo a mí y nos están trayendo a nosotros para que se abran un poco más publican mucho entre journal de la propia comunidad de estados independientes de la ex unión soviética entonces la mayoría de sus publicaciones están en ruso ahí tienen cientos de publicaciones pero la inmensa mayoría de ellas están en ruso tienen algunas en inglés no salen tanto en medline salen sobre todo en scopes la base de datos del severe entonces en el severe uno escribe tkti y entonces ahí van a brincar algunos de los artículos que han publicado en la misma página está estructurada del organigrama de todo el instituto de cuáles son las diferentes facultades más o menos de quién se ocupa de qué pero sobre todo la versión en inglés es un poco deficiente todavía ¿quién me ayuda en eso? ok ok de acuerdo mira me resulta interesante de manera particular porque por ejemplo las líneas que trabajamos aquí en el CIP yo pertenezco al grupo de nanotecnología y biocontrol microbiano y básicamente lo que estamos haciendo es nanomateriales y con ayuda de microorganismos benéficos para controlar enfermedades plagas y que además puedan servir como fertilizantes o nanofertilizantes nanopesticidas entonces estamos utilizando esta es una línea nueva es agronanotecnología es la fusión entre nanomateriales o nanotecnología y microorganismos benéficos para el sector agroalimentario entonces yo creo que mucho de lo que hacemos aquí nosotros también de alguna manera pudiera aportar a todas estas colaboraciones sí, cómo no, suena sumamente interesante de hecho muy bien no, no hay luego a ver si me puedes mandar algún artículo o algo para ver más o menos que se trata el asunto que suena interesantísimo sí, sí, claro que sí de cualquier manera seguimos ahí en contacto y vemos de qué manera podríamos empatar ahí algunas cosas estaría buenísimo estaría buenísimo porque sí precisamente por el perfil del signor también por eso yo dije ok, no, pues sí o sea, ambos somos institutos de investigación de lugares desérticos pues sí sí, mira las líneas que se tienen acá en el signor pues básicamente es agricultura de zonas áridas acuicultura ecología o sea, sí, son puras áreas de la biología pero destinadas u orientadas a estos ecosistemas semiáridos producción de alimentos producción de animales este cuidado del ambiente etcétera ok, muy bien sí, sí ajá, y como te decía pues a diferencia de por ejemplo otros centros de investigación que hacen mucha ciencia básica aquí algo muy interesante del centro del signor es que además de la ciencia básica casi toda es aplicada hombre, qué bien qué bien qué bien ahorita sí, porque se hace mucha ciencia básica en México y aquí como que el dinero más bien tratan de o sea, también hay parte de ciencia básica pero pero lo que tratan de hacer es bueno ponlo a funcionar ¿no? pues es lógico ¿no? o sea, son países en vías de desarrollo lo que quieren es tener retorno lo más rápido que puedan así es este mira por aquí en el chat tenemos otra pregunta de Cristina Landa dice ¿han pensado han pensado en estudiar otros metabolitos secundarios en las calabazas además de los compuestos fenólicos como saponinas terpenos entre otros? sí, por supuesto de hecho una de las cosas que queremos hacer lo que pasa es que no lo puse porque no está todo primero hacer un screening por GC masa ver qué encontramos y ver dentro de todo lo que hay por ejemplo sé que puede haber fitosteroles y puede haber vitamina E o sea derivados de eso y sí, 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 sí claro que pensamos claro que pensamos solamente puse los primeros con los que vamos a empezar pero por supuesto que vamos a probarnos todos ¿no? todos los que encontremos hacerle varios tipos de extracción con algunos sistemas de solvente ver más bebemos gracias oye, quisiera bueno, aprovechar la pregunta y bueno también quería y ya no lo escribí en el chat pero también quería consultarte otra cosa porque bueno por ejemplo en el caso yo trabajo con algas con metabolitos de algas y pienso que uno de los principales retos que he encontrado sobre todo para hacer descripción de perfil químico quizá utilizando estas herramientas como gases, masas o cromatografía de líquidos con masas ha sido o HPLC también incluso la falta de estándares químicos para este tipo de organismos ¿no? entonces no sé como bueno yo sé que ahí no nos mencionaron como qué especies de algas estaban trabajando ni nada pero pues no sé ustedes cómo enfrentan ese reto ¿no? sobre todo cuando hacen falta estos estándares químicos para especies que no son tan estudiadas porque a lo mejor en plantas pues es más fácil de replicar estos compuestos pero pero en estos marinos no sé que pudieras como comentar ahí bueno cuando no hay estándares la cosa ciertamente se pone muy interesante ¿no? lógicamente si no hay estándares y no tienes el cromatógrafo de gases digo el espectrómetro de masa nada más puedes empezar a armar la molécula como si fuera un rompecabezas ¿no? una de las cosas que hacemos nosotros es tratamos de hacer HPLC preparativo y a lo que sacamos bueno le sacamos el espectro infrarrojo y si podemos sacarle una de resonancia magnética nuclear o sea tratar de ver por todos los lugares que podamos ¿no? para poder llegar a llevar a cabo una dilucidación de estructura obviamente no puede cuantificar nada uno si no tiene el estándar a veces se da el caso de que uno se acerca a las casas productoras y le dice bueno yo quiero un compuesto custom pero normalmente los precios son prohibitivos si uno quiere hacer algo así pero definitivamente para dilucidar la estructura pues mínimo unas tres técnicas ¿no? mínimo tirarle por infrarrojo por espectrometría de masas y por resonancia o la que uno tenga la mano si no se tienen esas eso no solamente en el caso de la salda eso pasa todos los días en todas partes si gracias si por nada muchas gracias Cristina ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta o que tenga algún comentario adelante todavía tenemos un par de minutos bueno doctor Octavio pues entonces sigo aprovechando es lo que se animan ok ok bueno es en relación a a la ciudad entonces a lo que pudimos ver en el en el mapa que nos mostraste casi todo está concentrado en la región que es sureste del país si a ver vamos a traer el mapa aquí está el mapa Tashkent si pueden ver donde tengo el cursor si así es ok esta zona la que voy a mostrar aquí es la zona más poblada aquí está Tashkent para que haya hay montaña a ver mejor vamos a buscarnos el mapa climático porque ahí va a ser más fácil de ubicar ok aquí la parte donde dice estepa es lógicamente la parte más poblada más el valle de Fergana aquí al sur está Samarkand un poco más para acá está Bujara para acá en la frontera con Afganistán está Termez y hay un montón de ciudades chiquiticas y hacia acá no hay casi nada y tienen bastante agua en la parte sureste o no aquí en el valle de Fergana es donde tienen agua y bueno el río no me acuerdo si es el Sirtaria o el Amudaria uno de los dos ahorita les digo es el Amudaria el Amudaria corre por abajo el Sirtaria corre por arriba ya luego se mete en Kazajastán pero por aquí más o menos puede ser Sirtaria entonces eso hace que esta zona de por acá sea fértil y la zona de por acá abajo es por donde corre el Amudaria entonces bueno son zonas que tienen ese tipo de irrigaciones y tienen algunos laguitos y algunos ríos es sobre todo la parte oeste la que es desértica de acuerdo y la mayoría de la población bueno las instituciones aquí por ejemplo en la que tú estás está aquí en la ciudad donde estás aquí cerca de donde cruzan los ríos sí sí Antarskén que es la capital ok y aún así consiguen meter 35 millones de habitantes en esta zona de acá más o menos sí sí está poblado pero no no se ve sobrepoblado pero sí está poblado y 35 es considerable son bastantes son unos cuantos pues me imagino que va a estar muy bien desarrollado por allá va a estar muy bonito está muy bonito Tarskén es precioso o sea es una ciudad limpia de avenidas amplias llenas de árboles muchas cosas en estos construcciones está muy bonito a mí me sorprendió yo no sabía bien qué esperar pero cuando llegué y lo vi dije wow qué país tan bonito que sí tiene un aire raro o sea parecería europeo pero tiene una onda distinta no sé cómo contarla practican el islam ahí la mayoría sí la inmensa mayoría pero se lo toman con calma o sea no radical las mujeres andan normales o sea no 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 hay ninguna de las locuras que hay en alguno de los países vecinos ok ok pues yo creo que esa es la mezcla ¿no? ante el occidente y el oriente ahí este luego todavía pegados con con Rusia bueno que fueron este conquistados por Rusia entonces yo creo que está muy interesante ahí la mezcla que tiene pues sí ojalá se puedan dar una vuelta por acá porque sí sí está interesante por aquí la comida es deliciosa no pues excelente a ver a ver eso fue eso fue sí perdón Octavio pues este vamos a ver si hay alguien más chicos que quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario adelante bueno Octavio este si no hay más solo me queda pues agradecerte tu participación la verdad que ha sido una plática muy interesante este saber todo este tipo de oportunidades que se tiene también para compartir la experiencia o para compartir este o para establecer colaboraciones en el extranjero yo creo que son muy valiosas ¿no? es un beneficio para todo tanto para la gente en este caso tú que estás comenzando tu carrera científica ya como para nosotros para poder extender nuestros brazos o nuestras redes de colaboración sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias que me invitaron lástima que no haya tenido más cosas para compartir porque acabo de llegar pero muchas gracias que me invitaron sí es un país interesante y sí con la perspectiva de venir de México verlo del otro lado está muy curioso muchas gracias a ustedes también y si de cualquier manera pues seguimos ahí en colaboración igual y más adelante ya en unos seis meses o ocho meses ya tengas un poquito más de desarrollo experimental este no sé si luego quisieras volver a compartir unas cosas de lo que estés haciendo estaría genial claro que sí claro que sí con todo gusto bueno muy bien Octavio pues muchas gracias nuevamente y pues a todos los que nos están escuchando también agradecerle su asistencia y recordarles que la semana que entra también vamos a tener un nuevo seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas doctor Octavio en el transcurso del día también te haré llegar una constancia por tu participación muchas gracias hasta luego Octavio que tengas buenas noches aquí son las 10 de la noche muchas gracias gracias por el esfuerzo y por compartir tu plática no hombre no pasa nada un placer un placer de la parte un poco de paisanos y un poco de español es casi como muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias a todos